Y aquí en Campito Lobin he disfrutado de unos recorridos turísticos con el mejor guía de la bolita del mundo, que es un hombre artístico, como atleta, como ciclista, ganador de varias competencias, no solamente locales, sino también regionales, señores, y dejó Santo Domingo y vino a instalarse con su proyecto aquí en Higüey porque Cule José Aurelio Estepan, pero conocido como Cule. ¿Cómo estás? Hola, Marilena. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, compartiendo. Claro. Estamos, bueno, nosotros iniciamos, vinimos a la zona este. Primero teníamos negocios de otra índole. Ok. Y luego, al ver una vez en la playa, me preguntó una persona que quién podía alquilar una bicicleta como la que yo andaba. Y ahí nació la aventura de Cule Bike. Ya. Tú como ciclista. Como ciclista, exactamente. Y ahí surge. Surge la idea. Ok. Y ahí nos instalamos ya a los cuatro meses de eso, ya teníamos instalada la tienda. Y es que sorprende cuando uno va a montar bicicleta. Me llamó la atención algo que me contabas. A veces venían atletas, ciclistas reconocidos de cualquier país de Europa o de cualquier estado de Estados Unidos. Pero su pareja quizás no lo era. Y por eso tú tienes dos modalidades. Exacto. Iniciamos con la bicicleta normal, pero luego incorporamos ya hace tres años la bicicleta eléctrica. En un 95% los turistas nunca se han montado en una bicicleta eléctrica. Háblame de los diferentes productos que ofreces. Bueno, tenemos productos tanto de nivel cultural como para los que quieren hacer un poco de ejercicio. Iniciando con los recogidos en bicicletas, tenemos aquí el de Campito Lobin, yendo hasta Ponce de León. Tenemos uno en Valle Ibe que sale desde Windham, Dominicus. Y visitamos la cueva Cotubanamá, que era una cueva de rituales taínos. Eso es impresionante. Sí, impresionante. Un sitio muy bonito. Y ahí hay que bañarse. Hay que bañarse. En ropa. Exactamente. Para que sientan esa frescura. Nosotros vivimos un momento mágico. Sí, recuerdo que hasta cantamos. Eso. Y en esa cueva que no es tan profunda como para que aquellos que sufran de claustrofobia se asusten. No, no, claro que no. Porque uno ve la luz ahí. Sí, es muy segura. También tenemos un recorrido en Macao, que es uno de los más que más se vende. Que es el recorrido. Ahí los turistas pueden captar cómo vive el dominicano, su vida rutinaria. También tenemos, para los que no quieren montar bicicleta, tenemos un recorrido en la montaña, un hiking de unos 5 kilómetros. Para los que lo pueda hacer cualquier novato, cualquier persona que pueda caminar. Tenemos también la visita a uno de los primeros ingenios de América. El primero, se dice que fue el primero hidráulico, que es el Zanate. ¿Qué quieren los turistas? ¿Qué te preguntan? ¿Qué les llama la atención? Bueno, a los turistas les llama la atención. Históricamente, ellos quieren saber de dos historias. Trujillo y la historia del descubrimiento. Es lo que más les interesa de aquí. Y desde acá es mucho lo que se puede enseñar. Exactamente. Desde Campito Lobin es fenomenal. Y la historia de los Jiménez, de los abuelos de Nicol, de los padres de Don José, los suegros de Doña Mechi, nos enseña mucho a todos de lo que fue la dictadura, de lo que se vivió en esa época. Claro que sí, porque este lugar está ligado al tema de la caña de azúcar en la era. Entonces, ¿te quedas acá, definitivamente? Sí, pienso vivir mis próximos 50 años aquí. Digo, pero sin subestimarnos a los que vivimos en Santo Domingo. No, no. Es muy chulo visitar Santo Domingo también. Tengo allá todos mis amigos y tengo mis familiares. ¿Y el ciclismo lo sigues como deporte tuyo? Sí, sigo. Pienso el año que viene volver a ir a competencias y eso, pero a un nivel más tranquilo. Ok. Gracias, Kule, por estos minutos. Bueno. Pronto estaré contigo de nuevo montando bicicleta o en cualquiera de los recorridos que ofrece. Mientras tanto, seguiremos disfrutando aquí de Campito Lobin. Encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!